Luego de que la Superintendencia de Salud ordenara la liquidación de la EPS Comeba por registrar fallos en su operación al registrar un elevado número de peticiones, quejas y reclamos, el Ministerio de Salud finalizó el traslado de los 1.169.172 usuarios de esta EPS. Deben empezar a garantizar la prestación de los servicios de la población que le fue asignada. Para ello tuvieron acceso desde el día viernes a la información y caracterización de esta población. Adicional a ello, en trabajo conjunto con la EPS en liquidación y el señor liquidador se ha entregado información relacionada con servicios pendientes. Los más de 1.1 millones de usuarios del régimen contributivo y subsidiado fueron traslados a 14 EPS, principalmente Nueva EPS, Sura, Sanita, Salud Total y CoSalud en 23 departamentos del país. No hay posibilidad de que haya negación en ninguno de los casos. La información fue entregada de manera oportuna para que la atención se preste de manera coordinada y organizada por estas nuevas EPS. Adicionalmente, la recomendación es a que los usuarios actualicen los datos de contacto. La Secretaría de Salud está desde la semana anterior con las líneas telefónicas de la Defensoría del Paciente, dando respuesta a la comunidad donde pueden llamar y hacer las diferentes consultas. A partir de este martes, los usuarios también tendrán un tiempo de 90 días para utilizar los servicios y evaluar a sus nuevas EPS para definir si se sienten a gusto y si se mantienen con esa EPS o por el contrario, a partir del día 91, pedir el cambio. La cartera de salud explicó que desde el fin de semana algunas EPS ya empezaron a contactar a los nuevos afiliados. Sin embargo, si usted aún no ha recibido notificación, puede consultar a través de la página del Ministerio de Salud en la opción Página y Consulta a afiliados a que EPS fue reasignado.